Y donde manda capitán, pues mi asistente no manda marinero, papá. Y si los chicos lo están pidiendo, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos, decimate de noveno grado, pues mi asistente, vamos a explicar lo que es el literal A, que tiene que ver con el 1.5 trinomio por trinomio. Y si no me equivoco, mi asistente, este literal aún no se encuentra dentro del canal. Pero a partir de este momento ya se va a encontrar dentro del canal. Como que hizo falta explicar lo que es el literal A. Ahora, para poder explicar lo que es esta temática, pues hay que tener presente de que el producto de un trinomio por un trinomio, no hay que perder de vista de que aquí tenemos un trinomio por un trinomio. ¿Y por qué? Ah, porque trinomio es aquel polinomio que posee tres términos. Veamos, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. A eso me refiero, mi asistente. Se multiplica cada uno de los términos del primero por cada uno de los términos del segundo. Es como que yo dijera, este va a multiplicar a este, a este y a este, teniendo en cuenta la ley de los signos. Como por ejemplo, decimos acá lo siguiente, este es igual, x va a multiplicar aquí a esta x. Ahora, aquí se sobreentiende que es positivo, mi asistente. No hay que perder de vista eso. Y decimos, más por más da más. Y esta x va a multiplicar a y. Luego, dijimos que se sobreentiende que es positivo. Más por más da más. Y esta x va a multiplicar al tres. Ahora, ahora vamos así. Este por este, por este y por este. Siempre la ley de los signos. Aquí se sobreentiende que es positivo. Decimos, más por más da más. Y por quién? Por x. Más por más da más. Y por quién? Por esta y. Y más por más da más. Y por quién? Por tres. Ahora, luego vamos con quién? ¿Qué te parece si lo hacemos con otro color para diferenciar? Vamos con este, por este y por este. Ah, la ley de los signos. Más por más da más. El uno va a multiplicar a x. Más por más da más. El uno va a multiplicar a y. Y más por más da más. El uno va a multiplicar al tres. ¿Qué te parece? Ahora, y solamente cuestión de multiplicar. Como por ejemplo, x por x. Ese va a ser igual a x al cuadrado. Porque se suman los exponentes. Uno más uno es dos. No hay que perder de vista que aquí se sobreentiende que hay un uno como exponente. Luego, más x por y es xy. Más x por tres es tres x. Más y por x es xy. Siempre se coloca en orden alfabético. Más y por y es y al cuadrado. Porque se suman los exponentes. Más y por tres es tres y. Más una por x es x. Más una por y es y. Más y uno por tres es tres. Ahora, vamos a reducir términos semejantes, mi asistente. Vamos a ver si hay. Bueno. En el caso de x al cuadrado no hay otro término que posee x al cuadrado. Por otra razón, este lo volvemos a copiar. Ahí lo tenemos. Ahora, veamos otro término que tenga xy. Aquí lo tenemos. Se sobreentiende que aquí hay un uno y se sobreentiende que aquí hay un uno. Decimos uno más uno es dos. Me queda dos xy. Ahí lo tenemos. Ahora, vamos con este. Habrá otro término que tenga x. Sí, aquí lo tenemos. Aquí se sobreentiende que hay un uno, ¿verdad? Como coeficiente. Decimos tres más uno es cuatro x. Ahí lo tenemos. Ahora, luego, ¿vamos con quién? Bien, vamos con el término y. Este con este. Aquí se sobreentiende que hay un uno. Entonces, decimos tres más uno es cuatro y. Ahí lo tenemos, mi asistente. Luego, vamos a colocar el término y al cuadrado. Pero como no hay otro término que tenga y al cuadrado, entonces lo volvemos a copiar. Ahí lo tenemos, más y al cuadrado. Y, por último, nos vamos a dar cuenta que este no tenemos con quién operarlo. No hay otro término que tenga solamente número. Solamente sería este, entonces lo volvemos a copiar. ¿Y qué significa eso, mi asistente? Eso significa que la respuesta del literal A, aquí lo tenemos, me va a quedar toda esta expresión. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos complaciendo a los chicos que siempre están sintonizando lo que es el canal Rugama. El canal de los guanacos, como decía mi abuelito, ya que este literal no se encontraba en el canal. Pero en este momento ya se va a encontrar dentro del canal. Bueno, pues te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.